Gentiles visitantes. Es para mí un gusto presentarme. ¿Y quién les habla? Señor González, uff. Hoy aprenderemos a cómo crear o construir una zapatera, paso a paso, con planos. En el siguiente video podrás visualizar tres modelos de zapatera, para que tú mismo, lo construyas. Los presentes están fabricados con material de MDF o nadera aglomerada de 18 milímetros de espesor. Acá podrás encontrar la lista de piezas de cada parte del mueble en cuestión. En la descripción del video, les dejo la dirección del blog, donde aparecen más detallados los planos y diseños de estas, magníficas zapateras. Recuerda. Si te gustó dale manito arriba, y suscríbete a mi canal. Viene como anillo al dedo. Hasta luego y gracias. Adiós.